Llega la primavera es el primero de los tres relatos que Hermann S. escribió en su juventud y que forman parte del libro Tres Momentos de una Vida, que son tres relatos diferentes uno del otro, pero con el mismo personaje, Nulpa. El escritor y premio Nobel en cada uno de estos tres relatos habla de la naturaleza de forma maravillosa y del increíble reflejo de la belleza paisajística en toda su plenitud. Compartir estos momentos con alguien y encontrar en ello la mayor de las felicidades es lo que nos encontraremos en este relato al que ya damos comienzo y espero que te guste. Llega la primavera. Allá, por el 1890, nuestro amigo Nulp tuvo que pasar varias semanas en el hospital y cuando salió corría el mes de febrero y hacía un tiempo atroz. De manera que a los pocos días de camino cindió otra vez la calentura y tuvo que pensar en buscar cobijo. A Nulp nunca le faltaron amigos y casi en cada pueblo de la comarca habría encontrado fácilmente quien le recibiera con los brazos abiertos, pero para eso tenía él mucho orgullo y casi podría considerarse un honor el que se decidiera aceptar algo de un amigo. Se acordó entonces de Emil Ruzufs que era curtidor en la Chetín y a su puerta fue a llamar una noche la lluvia con el viento de poniente. El curtidor levantó poco a poco la persiana del piso, alto, y gritó, —¿Quién es? ¿No puede esperar a que se haga de día? Al oír la voz de su amigo Nulp, a pesar del cansancio sintió una súbita alegría y se acordó de una canción que compusiera años atrás, cuando él y Ruzufs viajaron juntos cuatro semanas y se puso a cantar mirando hacia arriba. En el albergue reposa un caminante cansado que sin duda no es otro que el hijo del extraviado. El curtidor acabó de levantar la persiana bruscamente y asomó medio cuerpo fuera de la ventana. —¡Nulp! ¿Eres tú o eres un fantasma? —¡Soy yo! —gritó Nulp. —Oye, también podrías bajar por la escalera, ¿no? —¿O tiene que ser por la ventana? Con jubiloso apresuramiento, el amigo bajó, abrió las puertas y arrimó la cara al recién llegado un pequeño y humeante quinque haciéndole parpadear. —¡Pasa, pasa, hombre! —gritó excitado, tirando de su amigo. —¡Luego me contarás! —¡Ha quedado un poco de cena y tampoco te faltará una cama! ¡Santo Dios! Y con esta noche de perros, por lo menos tendrás buenas botas, ¿no? Nulp le dejaba preguntar y admirarse. Ya en la escalera se bajó cuidadosamente las perneras del pantalón y subió con paso firme y seguro, a pesar de la oscuridad y de que hacía cuatro años que no pisaban a casa. Al llegar arriba se paró un momento en el pasillo, delante del cuarto de estar y retuvo por la mano al curtidor que le invitaba a entrar. —Tú, oye, ¿es que te has casado? —Pues sí. —Entonces, verás, tu mujer no me conoce. Puede que no le haga ninguna gracia. No quisiera molestar. —¿Molestar tú? —dijo Rufus, abriendo la puerta y empujando a su amigo a la bien iluminada habitación. Sobre la mesa, suspendida del techo por tres cadenas, colgaba una enorme lámpara de petróleo. Flotaba en el aire un tenue humo de tabaco que ascendía en finas volutas hacia el cilindro caliente donde desaparecía. Aspirado con rapidez, encima de la mesa había un periódico y una vejiga de cerdo llena de tabaco, y del pequeño canapé situado junto a la pared trabensal se levantó apresadamente la señora de la casa, entre risueña y cohibida, como el que ha estado dormitando y quiere disimular. Nulp parpadeó, deslumbrado por tanta luz, miró los ojos gris claros de la mujer y le dio la mano ceremoniosamente. —Bueno, pues esta es ella —dijo el dueño de la casa, riendo—. —Aquí Nulp, mi amigo Nulp, ya sabes, te ha hablado de él más de una vez. Naturalmente se queda, puede dormir en la cama de aprendiz. Ahora está vacía. —Pero antes tomaremos un vaso de sidra y Nulp tendrá que cenar un poco. Ha quedado una salchicha de hígado, ¿verdad? La mujer salió de la habitación y Nulp la siguió con la mirada. —Un poco asustada, sí que está —dijo en voz baja—, pero Rodfus no quiso admitirlo. —¿Aún no tenéis hijos? —preguntó Nulp. Entonces volvió a entrar a la mujer trayendo la salchicha en un plato de estaño, y a su lado puso una tabla del pan en la que había media hogaza morena con el corte hacia abajo y en cuyo borde estaba grabada esta inscripción. —El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. —Liz, ¿sabes qué me preguntaba Nulp? —Déjalo tú, protestó este, y mirando a la mujer. —Es que yo enseguida tomo confianza, señora. Pero Rodfus insistió. Preguntaba si no tenemos hijos. —¡Ah, vaya! —exclamó ella, riendo y volviendo a escapullirse. —¿No los tenéis? —preguntó Nulp. Cuando ella hubo salido. —Todavía no. Ella quiere esperar un poco, ¿sabes? Y el primer año es mejor así. Pero empieza, hombre, y que aproveche. La mujer trajo ahora la jarra de sida, la losa azul y gris y tres vasos que llenó acto seguido. Lo hizo con mucha destreza. Nulp la miraba sonriendo. —¡Salud, viejo amigo! —gritó el maestro curtidor, levantando el vaso hacia Nulp. Pero este, galante, dijo. —¡Primero las señoras! —¡A su salud, señora! —¡Salud, viejo! Brindaron y bebieron, y Rodfus estaba radiante de alegría y hacía guiños a su mujer como preguntando si no se había dado cuenta de los exquisitos modales que tenía su amigo. Ella se había dado cuenta ya. —¿Te has fijado? —dijo ella. —El señor Nulp es más cortés que tú. Él sabe cómo hay que comportarse. —Oh, bueno —hizo el invitado—, cada cual se comporta según le han enseñado, por lo que a modales respecta enseguida me tendrá usted en un atolledero. Pero qué bien nos ha servido usted, como en el mejor hotel. —Claro —dijo el curtidor—, no en vano lo aprendió. —¿Y dónde, pues? —¿Es posadero su señor padre? —No. —Hace mucho que él está bajo tierra. Casi no llegué a conocerlo, pero estuve sirviendo un par de años en el buey. No sé si lo conoce. —¿El buey? —Antes era la mejor hostería de la Chistín, ponderó Nulp. —¿Y todavía lo es? —¿No, Emil? —Casi todos nuestros huéspedes harán viajes de comercio y turistas. —Lo creo, señora, lo creo. Allí debía de estar muy bien y ganar su buen dinero, pero es mejor tener casa propia, ¿verdad? Lenta y golosamente Nulp untaba el pan con la blanda salchicha después de quitar la piel con toda limpieza y dejarla en el borde del plato, y bebía tragos de la buena sidra. El curtidor observaba con complacencia y admiración las finas manos de Nulp, que accionaban con pulcritud y como si jugaran, y también a las señoras de la casa parecían agradarle. —Muy buen semblante no tienes, comentó Emil Dutfus, y Nulp tuvo que reconocer que últimamente no había estado bien de salud y que no hacía mucho que había salido del hospital, pero cayó todos los detalles ingratos. Cuando su amigo le preguntó qué planes tenía y cordialmente le ofreció mesa y alojamiento para todo el tiempo que deseara, tal como Nulp imaginara y diera por descontado que le ofrecería, éste adoptó un tono reservado y evasivo, le dio las gracias lacónicamente y aplazó la conversación para el día siguiente. —De todo esto, podemos hablar mañana o pasado —dijo en tono negligente—, gracias a Dios, aún nos restan días y una temporadita así que me quedaré. —A Nulp no le gustaba hacer planes sin promesas a largo plazo. No se sentía satisfecho si no era dueño en absoluto del mañana. —Si realmente me quedara algún tiempo, tendrías que certificar que trabajo para ti. —¡Qué ocurrencia! —dijo el maestro curtidor. —Tú, mi oficial. —¿Y qué sabes tú de curtidos? —Eso no tiene nada que ver. —¿Es que no lo entiendes? No sé nada ni quiero saber nada de curtidos. Es un buen oficio, pero yo no tengo talento para el trabajo. Se trata de mi libreta de trabajo, ¿comprendes? Así tendría derecho al subsidio de enfermedad. —¿Me dejas ver esa libreta? —Del bolsillo interior de su traje, casi nuevo, Nulp sacó la libreta bien protegida en su cartera de ule. El curtidor la tomó riendo. —Siempre tan pulcro. Al verte cualquiera diría que ayer saliste de casa de tu madre. Luego repasó las anotaciones y sellos cabeceando de admiración. —¡Qué orden! ¡Tú, siempre tan meticuloso! Mantener escrupulosamente al día su libreta de trabajo era una de las manías de Nulp. Aquel rigor denotaba una gran imaginación, y todas aquellas anotaciones, refrendas por la autoridad, certificaban una vida de asentada laboriosidad sin otra nota destacable que cierta ansía viajera que se reflejaba en los frecuentes cambios de domicilio. Nulp se había atribuido la vida que figuraba en aquellos papeles oficiales y, con no pocos esfuerzos, había conseguido mantener las apariencias en momentos difíciles, si bien, en realidad, él no hacía nada que estuviera prohibido. Pero la del Trotamundos estaba considerada una existencia ruina e ilegal. De todos modos, mal hubiera Nulp podido mantener el engaño con tanta facilidad, de no ser por la benevolencia de todos los gendarmes que, siempre que ello era posible, dejaban tranquilo a aquel hombre alegre y jovial, cuya superioridad espiritual y seriedad ocasional respetaban. Prácticamente no tenía condenas, nunca fue acusado de hurto ni mendicidad, y en todas partes tenía amigos respetables, así pues los dejaban en paz, como se deja en paz al hermoso gato que, entre una humanidad laboriosa y atribulada, lleva con elegante despreocupción una existencia plácida y risueña. —De no ser por mí, a estas horas vosotros ya estaríais en la cama —dijo Nulp volviendo a guardar sus papeles. Se levantó e hizo una reverencia a la señora de la casa. —Vamos, Rodfus, indícame dónde está mi cama. El maestro curtidor acompañó a Nulp a la habitación del aprendiz situada en la puardilla. Junto a la pared había una cama de hierro sin hacer y a su lado otra de madera ya dispuesta, con la ropa correspondiente. —¿Te traigo una bolsa de agua caliente? —preguntó el anfitrión en tono paternal. —Lo que faltaba —río Nulp. —El amo de la casa seguro que no la necesita con una mujer tan linda. —¿Te das cuenta? —dijo Rodfus con vehemencia. —Tú en esa cama helada de la puardilla o en otras peores. —Eso si no duermes en el pajar, mientras que yo tengo mi casa y mi taller y una buena esposa. Hace tiempo que tú podrías ser también maestro artesano y mejor que yo, de haberlo querido. Entretanto, Nulp se había desnudado a toda prisa y se había acostado en la fría cama, tiritando. —¿Tienes muchas cosas que decirme? —preguntó. —Desde aquí te escucho muy cómodo. —¿Te hablo en serio, Nulp? —Y yo también, Rodfus. Pero no vayas a creer que el matrimonio lo has inventado tú. Anda. Buenas noches. Al día siguiente, Nulp se quedó en la cama. Aún se encontraba débil y con aquel tiempo tampoco habría podido salir de casa. Cuando el curtidor subió a verle, hacia media mañana le pidió que le dejara descansar y que a medio le subiera un plato de sopa. Con qué pasó, todo el día en la oscura buhardilla, tranquilo y contento, olvidado del frío y el cansancio, y saboreando con voluptuosidad la sensación de cálido amparo. Escuchaba el tenaz tamborileo de la lluvia y el tejado, y el viento que se agitaba en ráfagas desiguales, blandas y tibias. Durmió a ratos, o leyó, mientras hubo suficiente claridad su biblioteca ambulante. Esta consistía en unas cuantas hojas de papel en las que él había escrito poesías y refranes y un pequeño fajo de recortes de periódico. También había estampas que recortaba de las revistas. Dos eran sus favoritas y, de tanto sacarlas y volverlas a guardar, se rompían por todas partes. Una representaba a la actrice Leonora Duce y la otra un barco navegando a toda vela en alta mar. Desde niño, Nulp sentía una gran atracción por el mar y los países del norte, y más de una vez se había encaminado hacia allí. En una ocasión, llegó hasta la región de Brunswick, pero aquella ave de paso, aquel caminante inquieto que no podía permanecer mucho tiempo en un sitio, era presa de una extraña añoranza, que una y otra vez le hacía volver a marchas forzadas hacia el sur de Alemania. Tal vez fuera que en regiones de dialecto y costumbres extrañas perdía su despreocupación, puesto que allí nadie le conocía y le hacía muy difícil mantener al día su legendario libro de trabajo. A mediodía, el curtidor le subió un plato de sopa y pan. Entró sin hacer ruido y le habló en un tímido susurro por creerle enfermo y porque él, desde que pasaran las enfermedades de la infancia, nunca había estado en la cama en pleno día. Nulp, que se encontraba divinamente, no se molestó en dar explicaciones y se limitó a asegurar a su amigo que al día siguiente estaría bien y en pie. Por la tarde sonaron algunos golpecitos en la puerta de la habitación y como Nulp, adormilado, no contestara, la señora de la casa entró sigilosamente y dejó en la mesita de noche, en lugar del plato de sopa, un tazón de café con leche. Nulp, que la había oído entrar, por cansancio o por capricho, permaneció con los ojos cerrados fingiendo dormir. Ella, con el plato vacío en la mano, lanzó una mirada al durmiente cuya cabeza descansaba sobre un brazo semicubierto por una manga a cuadros azules. Y, al reparar en su sedoso cabello negro y la hermosura casi infantil de aquella cara serena y apacible, se quedó contemplando el guapo mozo del que tantas maravillas contaba su marido. Miraba, los ojos cerrados, las espesas cejas, la frente delicada y serena, las mejillas delgadas y curtidas, los labios finos y rojos y el cuello esbelto, y todo le gustaba, y le recordaba sus tiempos de camarera en el buey, cuando en la primavera se dejaba enamorar por algún que otro viajero, también parecido como éste. Cuando ella, ligeramente estremecida, se inclinó con ojos soñadores para contemplar todo el rostro, la cuchara de estaño resbaló del plato y cayó al suelo, produciéndole vivo sobresalto en aquel silencioso rincón de la casa. Entonces, Nulp abrió los ojos, despacio, y, afectando ignorancia como si despertara de un sueño profundo, volvió la cabeza, mantuvo un momento la mano sobre los ojos y dijo, sonriendo, —¡Hola! Si está aquí la señora de la casa, y me ha traído un café, un buen café caliente, precisamente con lo que yo estaba soñando. Muchas gracias, señora Lodfus. —¿Y qué hora es? —¡Las cuatro! —dijo ella rápidamente. —Bébaselo antes de que se enfríe. Luego subiré a buscar el tazón. Y salió de la habitación, como si no tuviera ni un minuto que perder. Nulp la siguió con la mirada y escuchó sus aspersudados pasos en la escalera. Él se quedó pensativo y sacudió varias veces la cabeza. Luego silbó imitando el trino de un pájaro y se volvió hacia el café. Pero una hora después de anochecer empezó a aburrirse. Se sentía reconfortado y descansado y le apetecía ver gente. Reposadamente se levantó de la cama y se vistió, bajó la oscura escalera con el sigilo de un gato, y salió de la casa sin ser visto. Continuaba soplando el ventarrón húmedo de sudoeste, pero ya no llovía y hacía claros en el cielo. Lul paseaba entre dos luces, curioseando por las calles y por la desierta plaza del mercado. Se paró en la puerta de una herrería, observó cómo los aprendices recogían los útiles y entró en conversación con el oficial, arrimando las frías manos a las brasas de fragua ya mortecinas. Se interesó por varios conocidos suyos vecinos de la ciudad, se informó sobre muertes y casamientos, y por su manera de hablar dio a entender al herrero que eran colegas. Y es que Nulp estaba familiarizado con el vocabulario y las expresiones de todos los oficios. Mientras, la señora Rothfuss preparaba la sopa para la cena, trasteaba con los aros del fogón haciéndolos tintinear y pelaba patatas. Una vez tuvo la sopa cociendo despacio, tomó la lámpara de la cocina, se fue a la sala y se miró al espejo. En él vio lo que esperaba, una cara redonda de mejillas tersas y ojos gris azulado. Retocó con dedos ágiles el peinado donde le pareció necesario. Frotó una vez más las palmas de sus manos recién lavadas en el delantal. Tomó la lámpara y subió ligera a la buardilla. Llamó con los nudillos a la puerta del cuarto del aprendiz. Al principio, suavemente y después con más fuerza, al no recibir respuesta, dejó la lámpara en el suelo y abrió la puerta con las dos manos procurando que no crujiera. Andando de puntillas, entró en la habitación y palpó la silla situada junto a la cabecera de la cama. —¿Duerme usted? —preguntó a media voz. Y luego otra vez. —¿Duerme usted? —Sólo vine a llevarme el tazón. Como no obtuviera respuesta y ni siquiera oyera respirar, ella extendió la mano hacia la cama, pero la retiró enseguida, alarmada, y corrió a buscar la lámpara. Luego, al ver la habitación vacía y la cama cuidadosamente recogida, con almohada y redrón bien mullidos y alisados, volvió corriendo a la cocina perpleja y contrariada. Media hora después, cuando el curtidor subió a cenar y ya estaba puesta la mesa, la mujer empezó a hacer cábalas, pero no se atrevió a hablar al marido de su visita a la buerdilla. Entonces se abrió la puerta de la calle, sonaron pasos ligeros en el San Juan y en la curva escalera y allí estaba Lulpo, quitándose el bonito sombrero de fieltro marrón y dándole las buenas noches. —¿Y de dónde vienes tú? —preguntó el maestro curtidor atónito. —Está enfermo y anda por ahí de noche. Te vas a matar. —Tienes razón —dijo Lulpo. —Válgame Dios, señora Dutfus. A esto le llamo yo llegar a tiempo. Desde la plaza he olido su ropa. Ella me resucitará. Se sentaron a la mesa. El dueño de la casa estaba locuaz y no dejaba de eufanarse en su hogar y de su taller hostigando a su invitado con sus chanzas y, por último, combinándole a abandonar aquella vida errante y ociosa. Lulpe escuchaba sin apenas responder y la mujer no decía ni una palabra. Le irritaba a su marido que, al lado del apuesto y donoso, Lulpe le parecía tosco y demostraba al invitado su buena disposición con el dinero que ponía en servirle. Cuando sonaron las diez, Lulpe dio las buenas noches y pidió prestada al curtidor la navaja de afeitar. —Tú siempre tan aseado —le elogió Lulpe. Al darle la navaja. Apenas asoma la barba afuera. Anda, buenas noches y que te mejores. Antes de entrar en su habitación, Lulpe se asomó al ventanuco de la escalera del Telván para echar una última ojeada al tiempo y al vecindario. El viento había amainado y entre los tejados se veía un trozo de cielo negro en el que refugían, claras con húmedo brillo, las estrellas. Lulpe iba ya a retirarse y cerrar el postigo cuando de pronto se iluminó una ventanita de la casa de enfrente en una habitación pequeña de techo bajo muy parecida a la suya por cuya puerta una criada con una vela empalmatoria de estaño en una mano y una gran jarra de agua que dejó en el suelo en la otra. Luego la muchacha iluminó con la vela una cama estrecha, modesta y limpia que cubierta con una gruesa manta de lana roja invitaba al descanso. Dejó la palmatoria y en algún sitio que Lulpe no podía ver y se sentó en un pequeño baúl verde como el que tienen casi todas las criadas. Cuando en la casa de enfrente empezó a desarrollarse de imprevisto esta escena, Lulpe apagó de inmediato su propia vela para no ser visto y se quedó quieto atispando desde su lumbrera. Así le gustaban a él las muchachas. Aquella tendría dieciocho o diecinueve años no muy alta con una cara morena y afable de ojos oscuros y el cabello negro pero aquella dulce cara no estaba alegre y la figura toda sentada en el duro arcón verde tenía una actitud de tristeza y abatimiento que indicó a Lulpe buen conocedor del mundo y de las muchachas que la pobrecita no debía de llevar mucho tiempo lejos de su casa y sentía nostalgia. Tenía las manos en el regazo y sin duda trataba de consolarle un poco antes de acostarse sentándose en su pequeña propiedad y pensando en su hogar. Tan quieto como la melancólica muchacha estaba Lulpe en su ventanita contemplando suspenso y admirado aquella pequeña vida ajena que rumiaba calladamente su pena a la luz de la vela sin sospechar que alguien pudiera observarla. Y él miraba a los ojos castaños y serenos ahora relucientes escrutando la noche ahora velados por las gaspestañas las mejillas infantiles que la luz de la vela tenía de oro las manos jóvenes y delicadas que fatigas demoraban en último pequeño trabajo de desnudarse mientras descansaban en la falda de algodón azul oscuro. Finalmente con un suspiro la joven levantó la cabeza con un gran moño de trenza miró al vacío pensativa y triste y se inclinó para desabrocharse el zapato. Lulpe no tenía ninguna gana de retirarse pero le parecía una villanía y hasta una crueldad mirar cómo se desnudaba. Le habría gustado llamarla charlar un poco y con un par de chirigotas animarla para que se acostara más alegre pero temía que si ahora empezaba a dar voces ella se asustara y apagara la luz. De manera que recurrió a una de sus muchas habilidades. se puso a silbar bajito como desde muy lejos la tonada de en un enrollo fresco gira el molino y tan fino era el silbido que la muchacha se quedó un rato suspensa sin saber qué era aquello y hasta la tercera estrofa no se levantó y lentamente se asomó a la ventana para escuchar. La muchacha alargaba el cuello tendiendo el oído y nul silbaba y silbaba luego ella movió la cabeza un par de veces siguiendo el compás y de pronto miró hacia arriba y descubrió de dónde venía la música. ¿Hay alguien ahí delante? preguntó a media voz. Solo un oficial curtidor fue la respuesta dada en el mismo tono. No quería turbar el sueño de la señorita pero sentía un poco de nostalgia de mi casa y me puse a silbar una canción. Sé otras más alegres. ¿Tú también eres forastera? Yo soy de la selva negra. La selva negra, vaya, pues yo también. Así que somos paisanos. ¿Te gusta el lechisting? A mí, nada. Oh, no sabría decirle. No llevo aquí más que ocho días. Pero no acaba de gustarme. ¿Hace mucho que llegó usted? No, tres días. Pero los paisanos se tutean, ¿no? No puedo, no nos conocemos. Todo se andará. La cumbre y el valle no pueden reunirse, pero las personas sí. ¿Cuál es su pueblo, señorita? Aunque se lo dijera, no sabría dónde está. ¿Quién sabe? ¿O acaso es un secreto? H-thousen no es más que una aldea, pero muy bonita, ¿verdad? A la entrada, en una esquina hay una capilla y hay también un molino y una serrería y el dueño tiene un perro, San Bernardo color barquillo. ¿Me equivoco? El bello, justo. Al comprobar que él conocía a su pueblo y que había estado allí, la muchacha sintió que se desvanecía buena parte de su desconfianza y pesadumbre y dijo animadamente, ¿conoces también a Andrés Flick? No, allí no conozco a nadie. ¿Es su padre? Sí. Ajá, entonces usted es la señorita Flick y si ahora me dice su nombre de pila cuando vuelva por Austersing, podré mandarle una postal. ¿Es que quiere marcharse ya? No, no quiero, lo que quiero es saber su nombre, señorita Flick, pero yo no sé el suyo. Lo siento, aunque eso tiene remedio, me llamo Carl Everhardt. Ahora, cuando nos veamos en la luz del día, usted sabrá cómo llamarme. ¿Cómo he de llamarla yo? Bárbara. Así está bien y muchas gracias, pero es un nombre muy serio y apostaría a que en su casa todo la llaman Barbell, ¿cierto? Si lo sabe usted todo, ¿por qué pregunta tanto? Pero ya es tarde y hay que dejar la charla. Buenas noches, vecino. Buenas noches, señorita Beverly, que duerma bien y ahora, por ser usted, silbaré otra. No se vaya, es gratis. Y sin más, se puso a silbar una tonada con dobles tonos y trinos vibrante como música de baile. Ella escuchaba con asombro aquel alarde. Cuando cesó la música, la muchacha cerró lentamente el postigo y pasó el cerrojo mientras Nulp entraba a oscuras en su habitación. Aquella mañana, Nulp se levantó temprano y se sirvió de la navaja de afeitar del curtidor, pero hacía años que el curtidor se había dejado la barba y la cuchilla estaba tan rota que Nulp tuvo que pasar media hora afilándola con los tirantes para poder afeitarse. Cuando terminó, se puso la chaqueta y, con las botas en la mano, bajó a la cocina donde se estaba caliente y ya olía a café. Pidió a la mujer del curtidor cepillo y betún para limpiarse las botas. Deje, deje, ese no es trabajo de hombres, yo se las limpiaré. Pero él no lo consintió y cuando ella por fin, con una risa un tanto forzada, le puso delante los útiles que pedía a él, hizo la operación con minuciosidad y pulcritud, pero al mismo tiempo, como si fuera un juego, con el de solo muy de tarde en tarde y por capricho hace trabajos manuales, pero eso sí, con esmero y alegría. Eso está bien, alabó la mujer contemplándole, bien reluciantes, como para ir a ver a la novia. —Ya me gustaría, ya, dijo Nulp. No tiene que jurármelo y bien guapa que la tendrá, volvió a reír nerviosamente y, hasta que puede que más de una. —¿Eh? Eso no estaría bien, le respondió Nulp alegremente. Si quiere, puedo enseñarle un retrato suyo. Ella se acercó con presteza mientras Nulp sacaba del bolsillo su cartera de hule de la que extrajo el rétalo de la dulce. La mujer miró atentamente el papel. —Es muy fina, empezó, con cautela. Casi toda una señora, aunque parece muy delgada. Tiene buena salud. —Que yo sepa, sí. Bueno, voy a ver si veo al viejo. Me parece que ya le oigo en la sala. Salió a la sala y saludó al curtidor. La habitación estaba bien barrida y con sus maderas claras, con el reloj, el espejo y las fotografías de la pared. Resultaba muy acogedora y hogareña. —No está mal para el invierno una salita como esta, pensó Nulp. Pero solo, por eso, no merece la pena casarse. No le hacía ninguna gracia al favor. Que le demostraba la mujer del curtidor. Después del café con leche, Nulp acompañó al maestro Rodfus a su taller y recorrió de arriba a abajo. Él conocía casi todos los oficios y sus preguntas eran tan atinadas que su amigo se quedó asombrado. —¿Y cómo sabes tú todas esas cosas? —preguntó con viveza. Cualquiera diría que eres realmente un oficial curtidor o que lo has visto. —Viajando se aprende de todo, dijo Nulp con naturalidad. —Por cierto que el curtidor defino tú fuiste mi maestro. Es que no te acuerdas hace seis o siete años cuando viajábamos juntos tú me explicabas cosas del oficio. —¿Y todavía te acuerdas? —Algo. —Rudfus, pero no quiero distraerte más. Lástima, me gustaría ayudarte un poco, pero aquí abajo hay tanta humedad y además ese olor y con la tos que tengo. —Bueno, hasta luego, viejo. Voy a dar una vuelta por el pueblo antes de que llueva. Cuando Nulp salió de la casa y se alejó por el callejón de los curtidores en dirección al centro del pueblo, Nulp se asombró a la puerta y siguió con la mirada a su amigo que caminaba sin prisa con el bien cepillado sombrero un poco echado hacia atrás sorteando los charcos con cuidado. —En realidad, ese vive bien, pensó el curtidor con un poco de envidia, y mientras bajaba al sótano iba pensando en su extraño amigo que no pedía la vida más que ser un espectador y Lodfus no sabía si este deseo era modesto o ambicioso. El que trabaja y luchaba por abrirse camión tenía muchas compensaciones, pero no tenía aquellas manos tan finas ni aquella figura tan esbelda ni aquella placidez. —Sí, tenía razón Lulb, al hacer lo que le pedía el ánimo, algo que muy pocas personas sabrían hacer, hablar con la gente como un niño y ganarse su afecto, decir cosas bonitas a todas las mujeres y hacer cada día un domingo. Había que dejarle ser él mismo y cuando le iban mal las cosas y necesitaba cobijo, era un placer y un honor albergarlo y casi había que estarle agradecido porque él traía luz y alegría a la casa. Mientras el huésped paseaba por el pueblo curioso y divertido, silbando entre dientes una marcha militar y buscando sosegadamente lugares y personas conocidos, primeramente se encaminó hacia las afueras del pueblo donde tenía el taller un sastre remendón conocido suyo. El pobre tenía que pasarse la vida poniendo parches en pantalones viejos porque casi nunca le encargaban ropa nueva y era una lástima porque era muy buen sastre, tenía aspiraciones y había trabajado en buenos obradores pero se casó joven, tenía varios hijos y la mujer no era buena administradora. Nulp encontró a Schottenberg, el sastre, en el tercer piso de una casa de arrabal situada en lo alto de una pendiente de madera que el pequeño taller parecía suspendido en el vacío como un nido y, si te asomabas a la ventana y mirabas abajo, no te encontraba solo a tres pisos de altura, ya que el pie de casa el terreno descendía vertiginosamente en empinados jardincillos y prados hasta un amasijo de galerías, gallineros, conejeras y establos y los tejados más próximos quedaban al otro lado de la maraña en el fondo del valle. Pero gracias a esta situación el taller de sastre tenía buena luz y buenos aires y sentado en su mesa al lado de la ventana el laborioso Schottenberg parecía vigilar el mundo desde las alturas y la luz como el torrero en el faro. Hola Schottenberg dijo Nulp al entrar y el sastre cegado por la luz miró hacia la puerta entornando los ojos Hola si es Nulp exclamó tendiéndole la mano al tiempo que se iluminaba el semblante ¿otra vez por estas tierras? ¿y qué te traje a estas alturas? Nulp arrimó una silla de tres patas y se sentó dame una aguja y un poco de hilo pero que sea marrón y del más fino que tengo que pasar revista y se quitó la chaqueta y el chaleco buscó el hilo enhebró la aguja y repasó cuidadosamente todo su traje que todavía parecía encontrarse en un estado casi nuevo reparando descosidos y afianzando botones con dedos ágiles ¿y qué te cuentas? preguntó Schottenberg no es muy buena la estación pero con salud y sin familia Nulp carraspeó en son de protesta sí sí dijo disciplente el señor hace llover sobre justo y pecadores y sólo los astres están al resguardo es que tienes que quejarte siempre Schottenberg ahí Nulp para qué te voy a contar oye cómo gritan los niños ahí al lado ya son cinco y uno aquí trabajando hasta la medianoche sin conseguir que te alcance el dinero tú por el contrario siempre de paseo te equivocas compañero he estado cuatro o cinco semanas en el hospital de Neustadt y esa gente no tiene allí más que lo necesario ni tú te quedarías por gusto los designios del señor son inescrutables amigo Schottenberg tú déjate de sentencias es que ya no eres religioso yo también deseo serlo y por eso he venido a verte en mi daño no me vengas con religión dices que has estado en el hospital lo siento mucho no lo sientas ya pasó y ahora dime qué te parece el libro del Eclesiastes y la revelación en el hospital sabes tenía mucho tiempo encontré una biblia y me la leí casi entera ahora puedo hablar mejor es un libro curioso la biblia tienes razón curioso y la mitad seguro que son mentiras porque unas cosas no casan con otras quizás tú lo entiendas mejor que por algo aprendiste latín en la escuela ya lo he olvidado casi todo mira Nulp el sastre escopió por la ventana y se quedó mirando al vacío con los ojos muy abiertos y la expresión agria mira Nulp eso de la religión no sirve de nada yo me río de la religión te lo juro me río el trotamundos le miraba pensativo no sé no sé eso es mucho decir tú a mí me parece que en la biblia se dicen cosas muy atinadas sí pero si lees unas cuantas páginas más te encuentras con que en otro sitio pone todo lo contrario no se acabó no quiero saber más Nulp se había levantado y tenía una plancha en la mano ¿podías echarle unas brasas? rogó el sastre ¿para qué las quieres? me gustaría plancharme un poco el chaleco ¿sabes? y al sombrero tampoco le vendría mal después de tanta lluvia siempre tan atildado dijo Schottenberg ligeramente irritado ¿para qué quieres ir tan elegante como un conde si no eres más que un hambriento? Nulp sonrió serenamente queda mucho mejor y a mí me gusta si no quieres hacerlo por caridad cristiana hazlo por amistad ¿sí? el sastre salió y al poco volvía con la plancha caliente eso es dijo Nulp muchas gracias se puso a alisar cuidadosamente el borde de su sombrero pero en vista de que este menester era menos triesto que con la aguja su amigo le quitó la plancha de la mano y siguió con el planchado así me gusta dijo Nulp satisfecho y agradecido ahora vuelve a ser un sombrero de domingo pero sastre volviendo a la Biblia me parece que pides demasiado creo yo que lo que es verdad y lo que es la vida en realidad son cosas que cada cual tiene que decidir por sí mismo que no puede aprenderlas en ningún libro la Biblia es vieja y antes no se sabía muchas de las cosas que se sabe hoy sin embargo ahí se dicen palabras muy hermosas y muy buenas y también muchas verdades a ratos me parecía un precioso libro de estampa comprendes cuando esa muchacha Ruth va por el campo recogiendo las espigas que han quedado eso es muy bonito te parece sentir el aire cálido de una durada tarde de verano cuando el redentor se rodea de niños y piensa vosotros me agradáis más que los mayores con toda su soberbia a mí me parece que eso lleva razón y que uno podría aprender de él bueno sí concedió Schottenberg aunque con reservas pero eso es más fácil cuando los niños son hijos de otro que cuando tienes cinco en tu casa y no sabes cómo alimentarlos el sastre volvía a estar triste y abatido y anulpa no le gustaba verle así antes de irse quería decirle algo que le animara pensó un momento y luego se inclinó miró fijamente al ter sastre a la cara con sus ojos claros y dijo en voz baja sí pero es que tú no quieres a tus hijos asustado el sastre abrió mucho los ojos naturalmente que te has creído claro que los quiero sobre todo al mayor nulp volvió la cabeza gravemente me marcho Schottenberg y te doy las gracias ahora el chaleco vale el doble y con tus hilos sé cariñoso y alegre sé como un buen padre con tus hijos que eso también alimenta y ahora escucha que voy a decirte algo que no sabe nadie y que no debes repetir el sastre impresionado miraba fijamente los claros ojos de su amigo que ahora tenían una expresión muy grave nulp hablaba en voz tan baja que el sastre casi no lo oía mírame bien tú me envidias y piensas ese lo pasa bien sin familia ni tripulaciones pero no es verdad yo tengo un hijo figúrate un chiquillo de dos años que vive con gente extraña porque nadie sabe quién es su padre y la madre murió al dar a luz no necesita saber en qué ciudad está pero yo lo sé y cada vez que paso por allí me acerco a la casa y me quedo esperando junto a la cerca si tengo suerte veo al pequeño pero no puedo ni darle la mano ni mucho menos darle un beso todo lo más sirva le una canción al pasar en fin así son las cosas y ahora adiós y alégrate de tener hijos Nulp prosiguió su paseo por la ciudad estuvo un rato de charla en una ventana de una carpintería observando cómo se rizaban rápidas las virutas saludó al pasar al policía conocido suyo que le invitó a Rapé aquí y allá se enteraba de las grandes y de las pequeñas noticias de las familias y de los gremios de la muerte de la joven esposa del contador de la ciudad y de la atorontrada conducta del hijo del alcalde y a su vez de nuevas de otros lugares alegrándose del fino plazo que unía a su existencia la de las gentes sedentarias y honorables en calidad de amigo conocido y copartícipe de sus vicisitudes era sábado y Nulp se paró en la puerta de una cervecería y preguntó a los toneleros dónde se podía bailar aquella noche y la siguiente bailes había varios pero el mejor era del león de Gertinfrein a sólo media hora de camino allí decidió Nulp llevar a la joven barbelí de la casa de enfrente pronto fue mediodía y en la escalera de la calle Ruth salió al encuentro de Nulp un grato olor que venía de la cocina él se detuvo y con infantil lotonería aspiró profundamente el aroma moviendo las aletas de la nariz pero aunque entraba con sigilo se le oyó la jovenía de la casa abrió la puerta de la cocina y apareció sonriente envuelta en el vaho de los guisos buenos días señor dijo amablemente me alegro de que llegue temprano hoy tenemos pastel de hígado y pensé si le gusta podría hacerle un filete extra que le parece Nulp se alisó el bigote e hizo una referencia ¿por qué he de tomar yo algo extra? me basta con un plato de sopa el que ha estado enfermo tiene que alimentarse si no ¿cómo va a recuperar sus fuerzas? ¿o es que no le gusta el hígado? porque también hay quien no le gusta él se echó a reír con expresión de modestia pues yo no soy de esos un plato de pastelitos de hígado es para mí una comida de domingo y me daría por satisfecho si todos los domingos de mi vida los tuviera aquí no le faltaría nada ¿para qué si no ha aprendido una a cocinar? pero contesté ha quedado un troce de hígado yo se lo he reservado ¿le sentará bien? ella se le acercó sonriendo él comprendió el significado de sus palabras y era bastante bonita la mujer pero no se dio por enterado rehuyendo la mirada de ella jugueteaba con el sombrero de fieltro que el pobre sastre le habría panchado muchas gracias señora le agradezco su buena voluntad pero son suficientes los pastelitos bastante me han mimado ya ella le amenazó con el índice sonriendo no se no se el tímido que no le va el papel entonces pastelillos pero con cebolla ¿verdad? ah eso no puedo decir que no la mujer volvió afanosamente a su fogón y él se instaló en la sala en la que ya estaba puesta la mesa estuvo leyendo el periódico de la víspera hasta que entró el dueño de la casa y se sirvió la sopa después de comer jugaron a las cartas durante un cuarto de hora y no dejó boquiabierta a su anfitriona por el árdu y la delicadeza con que manejaba la baraja sabía mezclar las cartas con aparente indolencia y ordenarlas con un solo ademán repartía con elegancia acariciando el borde de cada naipe con el pulgar el curtidor contemplaba con admiración y diferencia a la exhibición como el trabajador y cabeza de familia se distrae con artes superfluas la dueña de la casa por el contrario miraba con ojos desperta aquella muestra de habilidad mundana no apartaba la mirada de aquellas manos esbeltas delicadas que el trabajo no había marcado por los pequeños cristales de la ventana se filtraba un pálido rayo de sol que caía sobre la mesa y las cartas proyectaba sombras caprichosas en el suelo y reverberaba en el techo pintado de azul nul parpadeando lo observaba todo la luz temblorosa del sol de febrero el silencio de la casa el rostro grave y tosco de su amigo y las veladas miradas de la agraciada mujer aquello no le gustaba no le prometía placer ni ilusión si estuviera bien de salud y fuera verano no se quedaba ni una hora más pensaba saldré a tomar un poco el sol dijo cuando Ruthfuss reunió las cartas y miró al reloj bajo la escalera con el dueño de la casa dejó a este en el secadero con sus pieles y se perdió por entre la maleza del estrecho jardincillo poblado de artesas de tenino para cortir que llegaba hasta el arroyo allí había construido el cortidor una pasarela desde la que bañaba las pieles Nulp se sentó en la pasarela con los pies colgando a poca distancia de la corriente observando divertido los oscuros peces que cruzaban raudos por debajo de él y se puso a estudiar el terreno cuidadosamente buscando la ocasión de hablar con la criadita de enfrente los jardines estaban separados por una cerca de madera muy mal conservada junto al agua donde ripa se había podido hacer tiempo él podía pasar de uno al terreno sin dificultad el jardín vecino parecía mejor cuidado que el de un curtidor se veían en él cuatro riates aunque inválidos por las hierbas y con la tierra apelmazada como acostumbra estar a finales de invierno había un par de hileras de raquíticas lechugas y espinacas unos rosales de arbusto combados con la copa enterrada y un par de hermosos pinos que ocultaban la casa hasta ello se quedó sin hacer ruido después de contemplar el jardín y por entre los árboles vio la casa con la cocina atrás y en la cocina descubrió al poco la criada trabajando con las mangas subidas con ella estaba la señora de la casa con mucho que decir y enseñar como han de hacer las mujeres que no pueden pagar a una criada experta y han de cambiar todos los años y luego no se cansan de alabar a la que ya se fue pero esta parecía dar sus instrucciones y mal humor y la pequeña ya debía haberse acostumbrado porque se le veía trabajar segura y tranquila el intruso estaba apoyado en un tronco adelantando la barbilla con la expresión vigilante del cazador escuchando entre divertido y paciente como el que dispone de mucho tiempo y ha aprendido a desempeñar en la vida el papel de espectador y oyente gozaba contemplando a la muchacha cada vez que ésta aparecía en la ventana y por el acento del ama del ojo que no era natural de la chestén sino de más arriba del valle a un par de horas de allí se quedó escuchando tranquilamente mordisqueando la rama de pino una media hora y una hora entera hasta que la mujer desapareció y la cocina se quedó en silencio esperó un poco más luego se acercó a la casa y golpeó el cristal de la ventana con una rama seca la muchacha no reparó en los golpecitos y él tuvo que volver a llamar entonces ella se acercó a la ventana que estaba entreabierta y acabó de abrirla y se asomó ¿qué hace usted aquí? exclamó en voz baja casi me da un susto de mí no tiene por qué asustarse sonrió Arnold sólo quería saludarla y ver cómo le va y puesto que hoy es sábado pensé que a lo mejor mañana por la tarde tenía usted fiesta y podíamos dar un paseíto ella le miró y movió la cabeza negativamente y él puso una cara tan triste que la muchacha sintió pena no puede ser dijo suavemente mañana no tengo fiesta sólo salgo por la mañana para ir a la iglesia ah vamos murmuró Nulp entonces podría salir esta noche esta noche sí tengo libre pero he de escribir a mi familia también puede escribir una hora después de todos modos hoy ya no sale la carta con lo que yo me he alegrado de poder hablar un poco con usted y esta noche como no llueva a cántaros podríamos dar un bonito paseo vamos sea buena no tendrá miedo de mí ¿verdad? no tengo miedo de usted pero no puede ser si la gente me ve por ahí con un hombre pero Barbely si aquí nadie la conoce además no es pecado ni a nadie le importa ya no es usted una colegial la verdad bueno no olvide que a las ocho le espero en la puerta del gimnasio junto a la cerca del mercado de ganado o quiere que vaya más temprano puedo arreglarme no no más temprano no es que no debe usted ir no puede ser me es imposible la infantil desilusión volvió a pintarse en el rostro de él si no quiere dijo con tristeza pensé que siendo forastera se sentiría sola y tendría nostalgia de su casa como la tengo yo y que podríamos hablar un poco me gustaría saber más cosas de H. Stausen puesto que estuve allí pero no puedo obligarla y perdone mi insistencia no hay nada que perdonar no puede ser hoy tiene la noche libre Babilí la verdad es que no quiere claro que aún puede cambiar de idea ahora tengo que marcharme esta noche la espero en el gimnasio si no la veo me iré a pasear y pensaré en usted que estará escribiendo a H. Stausen ahora adiós y no me lo tome a mal Lulb saludo y se alejó antes de que ella pudiera contestar la muchacha le vio desaparecer entre los árboles y puso cara de perplejidad luego volvió a su trabajo y de pronto la señora había salido empezó a cantar con una voz clara y hermosa Lulb la oía desde luego volvía a estar sentado en la pasalera del cortidor y hacía bolitas de un trozo de pan que traía en el bolsillo las dejaba caer suavemente en el agua una a una y con gesto pensativo las veía hundirse oblicuamente arrastradas por la corriente hasta el oscuro fondo donde los peces sosegados y fantasmales las engullían bien dijo el cortidor durante la cena ya llegó la noche del sábado no sabes tú lo hermosa que es para el que ha trabajado con ahínco toda la semana oh pero me lo imagino sonrió Lulb y la mujer del cortidor sonrió también mirándole con picardía esta noche prosiguió Lufus en tono festivo esta noche beberemos una buena jarra de cerveza ¿quieres traerla mi vieja? y mañana si hace buen tiempo nos iremos de excursión los tres ¿qué te parece compañero? Lulb le dio una fuerte palmada en el hombro he de reconocer que se está muy bien contigo y me gusta lo de la excursión pero esta noche tengo un compromiso he de encontrarme con un amigo que ha estado trabajando con el herrero y mañana se marcha si lo siente pero mañana podremos estar juntos todo el día de no ser así no me habría comprometido ¿no irás a salir por ahí de noche sin estar bien del todo? va tampoco tiene uno que ser tan precavido no volveré tarde dime dónde dejas la llave para que pueda entrar eres testaludo Lulb pero ve si quieres la llave la encontrarás detrás del postigo de la bodega ¿sabes dónde quiero decir? sí señor bien pues me marcho acuéstense temprano buenas noches buenas noches señora se fue y cuando estaba ya en la puerta de la calle la mejor del curtidor llegó corriendo tras él le llevaba un paraguas y Lulb tuvo que aceptarlo de grado o por fuerza debe usted cuidarse Lulb dijo ella ahora le mostraré dónde encontrará la llave en la oscuridad le tomó de la mano le hizo dar la vuelta a la casa y lo condujo hasta una ventanilla que tenía el postigo cerrado dejamos la llave detrás del postigo dijo ella agitada en un susurro acariciando la mano de Lulb busquen la rendija del alféizar muchas gracias dijo Lulb violento retirando la mano le subo una cerveza cuando vuelva a usted insistió ella arrimándose no muchas gracias casi nunca bebo cerveza buenas noches señora Lufus y muchas gracias tanta prisa tiene le susurró ella melosa pellizcándole un brazo él vio su cara muy cerca y puesto que rechazarla no podía sin ofenderla le pasó una mano por el pelo violento tengo que irme dijo con cierta brosquedad asando la voz más de lo normal y dando un paso atrás ella sonrió ampliamente sus dientes brillaban en la oscuridad te esperaré eres un encanto dijo salamera Lufus se alejó con un paso vivo por la calle oscura con el paraguas bajo el brazo al llegar a la esquina para disipar aquella enojosa turbación se puso a silbar la canción era has creído que te quiero mas no es eso lo que siento me da vergüenza de ti cuando nos mira la gente el aire era tibio y el oscuro cielo brillaba alguna que otra estrella en una taberna albotoraban unos jóvenes traslochadores del sábado y en el pavo real por las ventanas de la nueva bolera vio Luf a un grupo de hombres en mangas de camisa con la bola en la mano y el cigarro en la boca al llegar al gimnasio Luf se detuvo y miró en torno un viento húmedo silbaba suavemente en las denudas ramas de los castaños y el río corría sin ruido en la oscuridad reflejando aquí y allá una ventana iluminada aquella noche apacible reconfortaba el andariejo tonificando todas las fibras de su cuerpo Luf aspiró profundamente aquel aire que olía a primavera a calor a tierra seca a camino su memoria inagotable le permitía ver más allá del pueblo la cuenca del río y la comarca él conocía todos los parajes caminos liberas pueblos aldeas granjas y posadas hospitalarias trazó cuidadosamente la ruta de su próximo viaje ya que al quedarse en la Chistén no podía ni pensar por su amigo se quedaría pero solo aquel domingo y siempre que la mujer no se lo pusiera muy difícil tal vez pensó debería prevenir el curtidor de la conducta de su esposa pero no le gustaba inmiscuirse en asuntos ajenos ni sentía afán de hacer a personas mejores ni más sabias le entristecía lo sucedido y no sentía ninguna benevolencia por la antigua camarera de el buey pero los sermones del curtidor sobre la vida doméstica y la dicha conyugal le daban risa nulp sabía bien que por regla general cuando una persona la rea de felicidad o de virtud hay que desconfiar otro tanto había sucedido con la piedad del sastre remendón uno podía contemplar la necedad de los demás uno podía reírse o complacerse de ellos pero había que dejarles seguir su camino con un profundo suspiro nulp desechó esos pensamientos se apoyó en la oquedad de un viejo castaño situado frente al puente y siguió haciendo planes para el viaje de buena gana hubiera cruzado la selva negra pero ahora hacía frío seguramente habría nieve te destrozaban las botas y los lugares para dormir estaban lejos uno del otro no ni pensarlo había que ir siguiendo los valles y los pueblos el monino del ciervo a cuatro horas río abajo era el primer albergue seguro sí hacía mal tiempo distraído con esos pensamientos ya ni se acordaba de que estaba esperando a alguien cuando apareció en el puente una figura pequeña que se acercaba vacilante y recelosa en la oscuridad acariciada por el viento él la reconoció enseguida le salió al encuentro alegre y agradecido y se quitó el sombrero con amplio ademán estoy muy contento de que haya venido Barbelí ya casi no la esperaba y dando la derecha a la muchacha la condujo río arriba por la avenida ella iba cohibida y turbada no está bien decía una vez y otra ojalá no nos vea nadie Nulp por el contrario tenía muchas cosas que preguntar y los pasos de la muchacha se fueron haciendo más firmes y acompasados hasta que caminó a su lado alegre y desenvuelta y animada por sus preguntas y comentarios le habló con desparpajo de su casa de su padre y de su madre de su hermano y de la abuela de los patos de los pollos del granizo de las enfermedades de bodas y de romerías su pequeña arca de recuerdo se abrió y resultó mayor de lo que ella creía y al fin le explicó cómo la contrataron para servir se despidió de la familia su trabajo y cómo era la casa de sus sueños se habían alejado del pueblo un buen trecho sin que Barbelí se diera cuenta a dónde iban ahora tras una larga y triste semana de añoranza silencio y obediencia se había desahogado con aquella charla y se sentía alegre pero ¿dónde estamos? exclamó de pronto sorprendida ¿a dónde nos dirigimos? si quiere podemos ir a Gente Figen ya casi estamos llegando Gente Figen y ¿qué haremos allí? hay que regresar que ya es tarde ¿a qué hora tiene que llegar a casa a Barbelí? a las diez ya es hora de volver ha sido un bonito paseo aún falta bastante para las diez dijo Nulp yo me encargo de que no se retrase pero ya que somos tan jóvenes como hoy no hemos de volver a vernos creo que podríamos ir a bailar un poco o no le gusta el baile ella le miraba excitada y sorprendida oh para el baile siempre estoy dispuesta ¿pero dónde? aquí en pleno campo y de noche sepa usted que ya estamos cerca de Gente Figen y en el león hay música podemos entrar aunque no sea más que para un baile y luego nos volvemos a casa y habremos pasado una buena noche Barbelí vacilaba sería divertido dijo lentamente pero ¿qué pensará la gente? no quiero que me tomen por una descarada por la gente piense que andamos juntos de pronto ella se echó a reír con picardía y dijo quiero decir que si un día tengo novio no ha de ser curtidor no es por ofenderle pero el oficio de curtidor no es limpio tal vez tenga razón dijo Lulph amablemente no debe casarse conmigo pero nadie sabe que soy curtidor ni que usted es tan exigente y me he lavado las manos así que si quiere bailar conmigo ya lo sabe si no podemos dar media vuelta en la oscuridad se veía ya la primera casa del pueblo una fachada pálida que asomaba entre unos arbustos y Lulph hizo de pronto chhhh llevándose el dedo a los labios a lo lejos oyeron entonces una música que venía del pueblo música de baile de acordeón y violín andando dijo la muchacha riendo y apretaron el paso en el león bailaban sólo cuatro o cinco parejas todas jóvenes a las que Lulph no conocía el ambiente era formal y sosegado y nadie molestó a los recién llegados cuando se unieron al baile bailaron una danza tirolesa y una polca luego los músicos tocaron un vals que Barbelly no sabía bailar y se quedaron mirando mientras bebían una jarra pequeña de cerveza porque la bolsa de Lulph no daba para más Barbelly sofocada por el baile miraba la sala con ojos brillantes ahora tendríamos que regresar dijo Lulph cuando fueron las nueve y media ella se sobresaltó y murmuró con tristeza ¡ah! ¡qué lástima! ¿podemos quedarnos un rato? no tengo que volver a casa pero ha sido muy bonito ya estaban en la puerta cuando la muchacha dijo no hemos dado nada a los músicos no convino Lulph un poco violento se merecen una moneda de veinte lo malo es que no la tengo ella sacó rápidamente su bolsa tejida a mano ¿por qué nos lo decía? aquí hay veinte déselos él tomó la moneda y la dio a los músicos luego salieron y en la puerta tuvieron que pararse un momento hasta que distinguieron el camino en la oscuridad el viento suplaba con más fuerza y traía gotas de lluvia abro el paraguas preguntó Lulph no con este viento no serviría de nada se está bien ahí dentro casi parece un maestro de baile curtidor ella siguió charlando con animación su amigo empero estaba callado quizá por el cansancio quizá porque le entristecía pensar en la despedida la muchacha empezó a cantar con mi rebaño voy hora nécar hora ring tenía una voz cálida y limpia y la segunda estrofa él le hizo coro y cantó la segunda voz con tanta seguridad y un tono grave tan hermoso que ella prestó oído con agrado qué ya pasó la nostalgia preguntó él cuando acabaron de cantar oh sí rió la muchacha hemos de dar otro paseo como este lo siento mucho dijo él en voz baja este es nuestro último paseo ella se detuvo no había oído bien sus palabras pero percibió el tono triste de su voz qué dice preguntó un poco asustada tiene algo contra mí nada de eso bebeli es que mañana me marcho eso no lo esperaba yo qué pena no tenga pena por mí no me hubiera quedado mucho tiempo además no soy más que un curtidor usted pronto tendrá un novio y un novio cabal y nunca volverá a sentir nostalgia ya lo verá no diga esas cosas usted sabe que me gusta aunque no sea mi novio callaron los dos el viento le estaba en la cara Nul iba ahora más despacio ya estaban llegando al puente al fin él se detuvo es mejor despedirse aquí lo poco que falta puede andar no sola bebeli le miraba sin disimular su pesar entonces es en serio pues otra vez gracias no lo olvidaré lo que ha hecho por mí que tenga suerte él le tomó la mano y la trajo hacia sí mientras ella le miraba entre sorprendida y asustada puso las manos en sus trenzas húmedas de lluvia y dijo en un susurro adiós y ahora un beso de despedida para que no me olvides del todo la muchacha fue a resistirse pero él tenía una mirada triste y bondadosa y entonces se dio cuenta de que sus ojos eran muy bonitos sin cerrar los suyos recibió serenamente el beso y al ver que él la miraba con una débil sonrisa expectante sintió lágrimas en los ojos y le devolvió el beso resueltamente luego ella se alejó andando deprisa pero al llegar al otro lado del puente dio media vuelta y volvió entre sus pasos él seguía en el mismo sitio ¿qué ocurre Beverly? preguntó hay que volver a casa sí sí ya voy no pienses mal de mí eso nunca pero dime una cosa curtidor antes dijiste que no tenías dinero ¿es que no te pagan antes de irte? no no me pagan pero no importa ya me arreglaré no te preocupes por mí no no tienes que llevar algo en el bolsillo toma y le puso en la mano una moneda grande un taler le pareció ya me lo devolverás más adelante él la retufó en la mano no puedo aceptarlo no debes hacer eso es tu dinero nada menos que un taler guárdalo no tienes que guardártelo así tienes que ser más juiciosa si tuvieras alguna moneda pequeña 50 o así la aceptaría de buen grado porque la necesito pero más no siguieron discutiendo un rato y Barbelly tuvo que mostrar la bolsa porque decía que no tenía más que el taler pero no era así tenía también un marco y 20 framing de plata que por aquel entonces aún corrían esa era la moneda que él quería pero la muchacha le parecía poco y entonces él dijo que no aceptaría nada y quiso marcharse pero al fin se quedó con el marco y ella se alejó camino de la casa a buen paso mientras caminaba no hacía más que pensar porque él no habría vuelto a besarla por un lado le dolía y por el otro le parecía una prueba de respeto y delicadeza y así decidió tomarlo nul llegaba a casa una hora después arriba en la sala había luz luego la mujer del curtidor debía estar esperándole escupió con enojo y sintió el deseo de marcharse sin esperar más en plena noche pero estaba cansado amenazaba lluvia y no quería desairar al curtidor por otra parte aún podía gastar una pequeña broma así que sacó la llave del escondite abrió la puerta con el sigilo de un ladrón la cerró desde dentro echó la llave sin hacer ruido apretando los labios la dejó en su sitio habitual y subió las caderas con las botas en la mano la puerta de la sala estaba entornada y por la rendija escapaba la luz dentro se oía la respiración profunda de la mujer del curtidor que cansada de la larga espera se había quedado dormida en el canapé nul subió a su habitación en silencio cerró la puerta por dentro y se metió en la cama al día siguiente se marcharía estaba decidido